Señora, dicen que dónde Mi madre, dicen, dijeron El agua y el viento Dicen que vieron al guerrilleros Señora, dicen que dónde Mi madre, dicen, dijeron El agua y el viento Dicen que vieron al guerrilleros Puede ser un obispo Puede y no puede Puede ser sólo el viento Sobre la nieve Sobre la nieve, sí Madre no pide Que viene galopando Manuel Rodríguez Ya viene el guerrillero Con el estero Saliendo de Melipilla Corriendo por Talagante Cruzando por San Fernando Amaneciendo en Pomaire Saliendo de Melipilla Corriendo por Talagante Corriendo por Talagante Cruzando por San Fernando Amaneciendo en Pomaire Pasando por Rancagua Por San Rosendo Por Caujenes Por Chena Por Chena Por Nacimiento Por Nacimiento Por Nacimiento, sí Desde el Chinchive Por todas partes tiene Manuel Rodríguez Pasan este clave Vamos con él Que se apague la guitarra Que la patria está de duelo Que la patria está de duelo Nuestra tierra se oscurece Mataron al guerrillero Que se apague la guitarra Que la patria está de duelo Nuestra tierra se oscurece Mataron al guerrillero El til til lo mataron Los asesinos Su espalda está sangrando Sobre el camino Sobre el camino, sí ¿Quién lo diría? Él que era nuestra sangre Nuestra alegría La tierra está llorando Vamos fallando Amén 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 Amén